Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la mayoría nuevamente se desatuda. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Damas y caballeros, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Noticias Alive. Les acompaña Francisco Torres Tapia. Hoy es jueves 10 de enero del año 2019. Hoy se cumplen 41 años del asesinato del periodista Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Bienvenidos nuevamente. De esta forma pasamos al detalle de nuestras noticias. Darío Noticias. El 23 de julio del año pasado, Chester Membreño se convirtió en uno de los prisioneros políticos de la ciudad de Masaya. Dos días más tarde, su mamá, Cela Palacios, exigió ante los medios de comunicación la liberación de su hijo. Ayer, 9 de enero, la mamá de este prisionero político falleció. Recordemos las declaraciones de doña Cela Palacios. Yo lo que quiero, pues, que se haga justicia, que me entreguen a mi hijo. Eso es lo que yo ruego, que me entreguen a mi hijo. Eso es lo único que quiero. Solo eso, pido nada más, que me entreguen a mi hijo. Eso es lo único que pido. Yo soy una mujer enferma, yo soy anciana, epiléptica. Yo tengo miles de enfermedades, estoy recién operada. Pero lo único que quiero es que me lo entreguen y que no me lo golpeen, que no me le vayan a hacer nada. Eso es todo lo que quiero. Darío Noticias. Gracias por informarse con nosotros en Noticias Live. Ayer, miércoles 9 de enero, el volcán San Cristóbal en el departamento de Chinandega inició a lanzar cenizas. Por hoy jueves se mantiene esta actividad. Escuchemos vía telefónica a nuestra corresponsal en este departamento sobre la actividad que mantiene el coloso del departamento de Chinandega. Informando desde León para toda la nación, Leo Cárcamo, y es que en el municipio de Chinandega, pues en algunos sectores del casco urbano, se ha presentado la caída de cenizas, que es parte de la actividad eructiva que mantiene en pie en estos momentos el coloso San Cristóbal. Esta actividad que iniciara ayer, miércoles a las 11 y 40 minutos de la mañana, ha persistido a lo largo de las últimas horas y se han podido percibir por lo menos dos explosiones. Esto ha llevado consigo la emanación de gases y también cenizas, que inicialmente afectaron las comarcas orientales del municipio Chinandegano, como son La Mora, La Bolsa y también la comunidad de Belén. Sin embargo, a partir de horas de la tarde de ayer jueves, todavía esta condición climática ha persistido y ha caído ceniza en el casco urbano y esto ha provocado que muchas personas tengan algún problema de visibilidad, sobre todo para poder trasladarse de un punto a otro. Asimismo, miembros de Cruz Roja Nicaragüense aseguran que este 10 de enero no se han registrado explosiones, sin embargo, el cono ni siquiera puede verse debido a la gran cantidad de gases que hay sobre el cráter y no se descarta que continúe esta emanación de gases y cenizas en las próximas horas. Por otro lado, se dan a conocer las recomendaciones, principalmente se ha pedido a la población que se ve obligada a salir de sus casas a que utilicen gafas de sol o cualquier otro tipo de lentes que proteja su vista. Por otro lado, también que se cubran muy bien las aguas y los alimentos, todo aquello que será utilizado para consumir y que no se exponga a niños ni ancianos al contacto con este tipo de material piroclástico que emana del volcán. Es lo que tenemos que informar. Desde Chinandega retornamos la señal a cabina central Radio Darío. Darío Noticias En otro orden, este jueves 10 de enero, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos ha llevado una sesión extraordinaria para considerar la situación de Venezuela. En un tuit publicado a través de la cuenta de la OEA, dice lo siguiente Con 19 votos a favor, 6 en contra, 8 obtenciones y una ausencia, el Consejo Permanente de la OEA acuerda no reconocer la legitimidad del periodo del régimen de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero de 2019. Darío Noticias Por otra parte, el secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, Álvaro Leiva, dio a conocer un informe preliminar sobre los hechos ocurridos en Nicaragua hasta el 13 de enero. En el informe destaca lo siguiente. Este informe preliminar sobre las consecuencias de las protestas cívicas nicaragüenses como un derecho humano. Este periodo del 19 de abril del 2018 al 13 de enero de 2019. 259 días calendario, en el que contabilizan 561 ciudadanos muertos, además 1,378 ciudadanos heridos. Aparte de ello, 1,336 ciudadanos secuestrados por grupos paramilitares, desaparecidos y presos políticos. También 172 ciudadanos liberados por la gestión de la ANPDH y la Iglesia Católica. Además, 20 oficiales de la Policía Nacional liberados por gestión de la ANPDH y la Iglesia Católica. 30 viviendas destruidas por grupos paramilitares y 10 viviendas en asedio y saqueo por parte de la Policía Nacional y grupos paramilitares. Darío Noticias A continuación, vamos a presentarle en nuestra pantalla una tabla sobre el número de personas detenidas en el transcurso de la crisis en nuestro país. El resumen abarca un periodo, desde el 18 de abril del 2018 hasta el 8 de enero del 2019, un número aproximado de presos políticos 740, dentro de un proceso de judicialización, detenidos sin proceso, 200, procesados 423, condenados 113, con órdenes de libertad sin ejecutarse 4. Aparte de ello, en cuanto a la ubicación, en alguna instalación del sistema penitenciario, 449 personas. En la dirección de auxilio judicial conocida como El Chipote, 77 personas. Asimismo, en estaciones de la policía, 42, personas que enfrentan procesos con libertad provisional, 23 y sin ubicación confirmada, 149. Por género, se encuentran detenidas 70 mujeres, 3 mujeres trans y 667 hombres. Darío Noticias En Noticias Internacionales, tras la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro ese 10 de enero, el senador Marco Rubio ha colgado un video a través de su cuenta en Twitter, desconociendo la legitimidad del periodo del presidente venezolano. Escuchemos. Les habla Marco Rubio. Mientras Nicolás Maduro comienza otro mandato ilegítimo como dictador en Venezuela, quiero enviarle un mensaje de apoyo a los venezolanos. No los hemos olvidado. Quisiera también aplaudir a los países que se han unido en declarar de la Asamblea Nacional como el único cuerpo democráticamente electo y legítimo del país. La comunidad internacional, por el intermedio del Grupo de Lima, la Unión de Europa y la OEA, ha enviado un mensaje claro a Maduro y su cúpula corrupta. Apoyamos firmemente la causa de la libertad y la lucha por la democracia de Venezuela. Nuestros aliados en la región deben continuar presionando a la dictadura narcoterrorista de Maduro, la cual ha causado una grave crisis migratoria en Latinoamérica y caos en Venezuela. Este es un momento crucial en la historia de nuestro hemisferio. Y es importante que los Estados Unidos y sus aliados sigan apoyando firmemente al pueblo venezolano. Darío Noticias En notas internacionales, también hemos conocido que el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, ha roto las relaciones diplomáticas entre Paraguay y Venezuela. Agencias internacionales han informado de último momento que Paraguay rompe relaciones diplomáticas con Venezuela. El anuncio vino después de la toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela para el periodo 2019-2025. Darío Noticias Antes de despedirnos de esa edición de Noticias Live, les dejamos con este video que es titulado Nicaragua Habla. Buenos días, radio oyentes. Hoy tendremos un día de mucho calor. Así que si van a andar en la calle, alisten su ropa más fresca en las noticias de hoy. Vamos a hablar de lo que queremos. Queremos una Nicaragua con libertad. Con justicia y democracia. Para poder ver la felicidad cada mañana. Queremos que en un amanecer despierte un futuro para todos. Pero lo que soñamos no solo está en nuestras manos. También está en las suyas. Sí, le hablamos a usted que tenga el poder. Queremos diálogo. Queremos igualdad. Queremos un país con seguridad. Que trabaje. Que se desarrolle. Que progrese. Un país con derechos humanos. Hoy. Damos la cara. Porque en las manos de todos está el poder de levantar nuestra tierra. Y su voluntad. Tiene que estar dispuesta. A tomar decisiones ya. Junto a los que hacemos progresar este país. Y así poder construir todo esto de lo que le estamos hablando. Ya lo vemos ahora. Pensemos en un solo país. Hagamos algo. Porque si no lo hacemos ahora. Mañana ya no habrá nada más. Que hacer. Darío Noticias. Hasta aquí esta edición de Noticias Live. Será hasta el día de mañana. Viernes 11 de enero. Cuando tengamos información sobre el caso de Nicaragua. Una sesión extraordinaria. Que se va a estar desarrollando en el Consejo Permanente de la OEA. Por mi parte. Me despido. Tengan buenas noches. Darío Noticias. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la mayoría. Con la madrugada nuevamente se desató. Darío Noticias. La manera más eficiente de informarte. 89.3. Calidad que se escucha. Darío Noticias.